del marco de conferencias que hace anualmente, que inició desde el 2019 con esta modalidad de poder hacer también movilidad a través de las conferencias por vía virtual. En este momento le corresponde a ISAI Universidad cumplir con el plan estratégico de dar su conferencia virtual y por eso tenemos al doctor Raúl Archibol como docente investigador de ISAI Universidad para que nos comparten el día de hoy la metodología invertida, la metodología científica para investigadores y también para formadores de los semilleros de investigación. Vamos a pasarle la palabra a nuestra presidenta de la red Inca actual del periodo 2021 a la doctora Cecilia Barrantes de la Universidad de Costa Rica, quien nos compartirá las palabras para iniciar este evento en la tarde de hoy. Bienvenida Cecilia. Muchísimas gracias, Olina. Muy buenas tardes, estimados autoridades, funcionarios y estudiantes de las diversas instituciones. A los colegas de la red Inca, por supuesto, tengan todos y todas muy buenas tardes. Quiero darles las gracias por acompañarnos el día de hoy desde estos países hermanos, desde la red de cooperación e internacionalización de la educación superior en América Central, la red Inca. Es un placer de verdad tenerlos a todos con nosotros en este webinar, que es un webinar de la serie que hemos venido dando a través de este tiempo pandémico. Ha sido un año difícil para todos, pero aún así la pandemia no ha detenido a la academia y seguimos generando nuevos conocimientos. Y lo mejor de todo es que seguimos compartiéndolos a través de las relaciones de cooperación entre nuestras instituciones y haciendo uso, por supuesto, de las tecnologías de las tecnologías de la información y la comunicación que tenemos la suerte de tener a nuestra disposición. Y por supuesto, mediante el esfuerzo de muchísimos funcionarios en nuestras universidades. Quiero agradecer a la ISAE, Universidad de Panamá, y en especial a mi colega Ulina Mapp, por coordinar este webinario para la red Inca. Y al doctor Raúl Archibol, quien nos va a compartir un tema tan relevante para la investigación de la educación superior, con técnicas nuevas que sin duda serán de muchísimo interés para compartir con investigadores, estudiantes de la región, como lo es el tema que nos ocupa el día de hoy, metodología invertida para la investigación científica y la formación de nuevos investigadores. La red Inca, como les decía, ha venido desarrollando y compartiendo esta serie de charlas a través de espacios virtuales, las cuales nos permiten tratar temas en los que las universidades podemos compartir las buenas prácticas que hemos venido desarrollando y mantener así, a través de la actualización de los conocimientos, la calidad de nuestros docentes y de nuestros futuros profesionales, lo cual es parte de esos procesos de internacionalización de nuestras instituciones de educación superior. Hoy más que nunca creo que como universidades de la región debemos estar unidas y compartir soluciones, porque la crisis solo se puede superar si nos mantenemos interconectados entre todos. Muy buenas tardes, les agradezco mucho y les deseo de verdad un muy buen aprovechamiento de esta excelente conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias Cecilia. Isai Universidad, quien cuenta con la rectora, la doctora Xiomara de Arrocha, rectora magnífica de la universidad, pues les da también esta cordial bienvenida a este webinar y ella tendrá las palabras de cierre. Con nosotros tenemos a la especialista en lengua de señas, Carla Macay, quien nos está acompañando en esta forma innovadora que tiene la universidad para incluir a las personas que tienen pérdidas auditivas, de manera que también se puedan beneficiar como profesionales de la participación a través de los webinars. Y por eso contamos con esta especialista, quien nos acompañará durante toda la tarde de hoy. El doctor Raúl Archibald es el maestro de educación primaria, creador de este método de investigación invertida, es el líder de formación de nuevos investigadores y además de los semilleros de investigación. El doctor Raúl es docente de investigación de Isai Universidad y también coordina en la escuela primaria donde elabora los semilleros de investigación con niños de educación primaria, representantes de jóvenes e investigadores científicos y de tres libros productos de investigación titulado Metodología invertida para la investigación científica de nuevos investigadores. Con nosotros en la tarde de hoy, el doctor Raúl Archibald. Muy buenas tardes, ¿pueden ver la diapositiva? ¿Sí? Sí, ¿pueden ver la diapositiva? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, doctor, si le abres el vasito para que nada más quede la... Listo, ahora sí. Listo. Bien, muy buenas tardes a la Red Inca, a todos los miembros de la Red Inca, a todos los países centroamericanos. Y de verdad, para nosotros, digo nosotros, porque el que vamos a presentar es un proyecto que ya tiene aproximadamente de 6 a 10 años, en donde también está conformado por varios profesionales e investigadores, tanto de Panamá como de México y de Colombia. Para nosotros es... estamos muy agradecidos de esta oportunidad que nos da para compartir esta experiencia que hemos venido desarrollando. Y que estoy seguro que va a ser de muy grato compartir esta experiencia. Igual queremos manifestarle nuestro respeto y nuestro mejor éxito a toda la Red Inca y a todos los investigadores que están al frente de la pandemia. Así que nosotros vamos a iniciar hoy a conversar un poco, porque es muy difícil hablar de 6 años en aproximadamente una hora. Pero sí vamos a hablar un poco sobre la metodología invertida para la investigación científica y la formación de nuevos investigadores. En este caso, vamos a compartir o vamos a estar interpretando esta ponencia con nuestra intérprete Carla Macay. Bien, yo quiero partir de este denunciado que nos comparte el doctor Edgardo Paso, que nos dice que la investigación se origina a partir de ideas, sin importar qué tipo de paradigma fundamenta el estudio, ni el enfoque que se habrá de seguir, paso 2015. Partiendo de esto que nos comenta el doctor Edgardo Paso, le da inicio a un principio de nuestro método, en donde prácticamente no hay un método, no hay un único método, pero sí tratamos desde lo que hemos contribuido, aportar a la formación de nuevos investigadores y contribuir a la investigación que se desarrolla en diferentes perspectivas. Vamos a compartir la evolución que ha habido a lo largo de estos 5 o 6 años sobre un método que tiene su base desde la universidad y la red LASIR, que es una de las redes más importantes de Colombia sobre la formación de nuevos investigadores y jóvenes investigadores en Colombia y la Escuela República. Partiendo de este principio, vamos a ver esa evolución que ha habido. Vamos a ver un poco de qué trata el método, cómo lo podemos aplicar, cuál es su base operativa, y qué hemos logrado con ellos y cuáles son los planes que tenemos a futuro con toda esta nueva experiencia. Cuando hablamos de la metodología invertida, hablamos de cambiar los procesos muy comunes que hacemos en investigación. Y aquí quiero enfatizar un poco sobre, históricamente nosotros nos hemos centrado en desarrollar o tratar de fortalecer la investigación a nivel superior. En Panamá, y creo que en algunas otras regiones también, no tomamos en cuenta los niveles más importantes para nosotros en esta formación de nuevos investigadores que son los niveles de preescolar y los niveles de primaria. Es muy importante comenzar a hacer esas estrategias de tratar de que la investigación pueda darse desde las bases, es decir, desde la base del preescolar, desarrollar lo de la educación primaria, en la educación premedia, media y universitaria, para que en realidad tengamos un sistema que responda a un principio de investigación. Y en donde el punto central de esto va a ser esa educación preescolar, esa educación primaria y media, que posteriormente nos va a ayudar a la educación superior, que es uno de los grandes retos que tenemos hoy en día en muchas universidades de la región, en cuanto al desarrollo de investigación, pero nos preguntábamos también cómo vamos a incentivar, a motivar a que nuestros estudiantes de pregrado que no han tenido una experiencia quieran investigar. Nosotros bajo ese principio hemos cambiado la dinámica y lo que hemos hecho es trabajar desde la educación primaria, pero también tomando en cuenta aquellas personas que no forman parte del sistema, a las personas de la educación no formal e informal, que también pueden ver la investigación como una base para el desarrollo de un mejor ciudadano, el desarrollo del emprendimiento, de poder salir de los problemas sociales a los muchachos que están en riesgo como una alternativa y por ende una cultura investigativa. Eso para nosotros lo hemos consensuado muy importante por el hecho de que tenemos que aportar a la cultura investigativa, de que no solo vamos a hacer o a crear investigación por un, diríamos yo, una línea académica, que no es mala, es muy buena porque hay que hacerlo, pero también que lo veamos como parte de nosotros, parte de nosotros que no tenemos que nosotros depender un presupuesto de una universidad, de una institución para poder conocer y poder aportar desde la investigación a los diferentes problemas que se pueden dar en la sociedad. Y obviamente que no solo la investigación es para resolver problemas, sino para también generar conocimiento. Y ese es uno de los grandes retos que tienen las universidades, de ver esas estrategias e invertir y valorar a los estudiantes, valorar a los docentes dentro de sus diferentes ejercicios, porque es una actividad que lleva bastante tiempo, pero ese es un gran reto que tenemos que asumir. Entonces, partiendo de esa metodología invertida, cambia el giro y dice, vamos a comenzar la educación preescolar para ver qué tanto podemos aportar a esa educación superior o a los diferentes problemas que se puedan dar y aportar al sistema. Es ahí en donde comenzamos como punto central un proyecto que está centrado en Isai Universidad, República de Costa Rica y la red internacional, la CIR, para la formación de nuevos investigadores. ¿Qué es el método MIG? Otro aspecto del método MIG es que es un manual didáctico para el diseño de elementos, para elementos para un protocolo de investigación utilizando algoritmos conceptuales. Algoritmos conceptuales quiere decir algunas fórmulas que reemplazan o utilizamos algunos códigos para poder sistematizar algunos protocolos que según algunos autores nos recomiendan desde un enfoque sistémico. Obviamente, porque no hay un método único, simplemente tratamos de aportar a estos principios que nos dan algunos autores, como el caso de Ñaúpa, de Ardópaso, incluso el propio Roberto Hernández Sampieri. Es un conjunto de procedimientos ordenados y sistémicos para la enseñanza y el aprendizaje de la metodología de la investigación. Es decir, esa enseñanza es muy importante porque este método surge principalmente por la necesidad que tenían los estudiantes de querer aprender a investigar. Y algunos estudiantes están muy interesados por entrar en este proceso, pero necesitan de herramientas pedagógicas y andragógicas para poder entonces contribuir a todas las áreas de conocimiento. Ese método está organizado en algunas fases que orientan a que poco a paso a paso puedan, diríamos yo, diseñar esos elementos básicos que nos pueden pedir la investigación. Y por qué no, no solo a la investigación científica como tal, sino que a la creación de nuevos investigadores. Cuando nos preguntamos qué pasaría con los niños de preescolar, cómo vamos a trabajar con ellos en la investigación, cómo vamos a hacerlo con lo de primaria, premedia, cuando de repente es un libro muy sofisticado, de repente no van a poder. Entonces, hacia allá nosotros apuntamos para poder contribuir. Es un método que se puede ser utilizado, desde la educación primaria hasta la educación superior, y está centrado en la formación de nuevos investigadores, convirtiéndose en un método incluyente. Un método que busca la inclusión, porque dentro de todo este ejercicio también compartimos con muchos estudiantes que han sido, diríamos yo, excluidos de la academia, obviamente porque no fueron acompañados en un proceso de investigación. Y eso a nosotros nos da esa posibilidad de poder contribuir y apostar a que puedan ver la investigación como una alternativa. Y también, como lo planteaba la doctora Olina, de poder tomar en cuenta a aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad. Por eso que hemos unificado un proyecto no solo con Carla Macay, sino con la doctora María Inés Montilla de Bogotá, que es una de las líderes también, que ha trabajado muchos años con los intérpretes y estas comunidades sordas, problemas auditivos, para esa inclusión dentro de las comunidades y sociedades. Es un método práctico que va de lo práctico a lo teórico. ¿Qué quiere decir? Que los estudiantes van del hacer al ser y luego regresan al conocer basados en unos enfoques constructivistas, en unos enfoques dieléctricos, socioconstructivistas, tecnológicos, incluso los académicos. Estos enfoques nos ayudan mucho porque hoy en día el estudiante requiere el hacer. Hoy en día el estudiante puede manejar un auto sin tener un manual, puede utilizar un teléfono sin la necesidad de tener un manual. Entonces, en eso consiste en ver esa necesidad. Y obviamente es un método utilizado como plan piloto en Isai Universidad, en la Escuela República de Costa Rica y en la red Clasir de Colombia, para crear esa cultura investigativa y lo hemos desarrollado desde el año 2015 a la fecha. Bien, conversemos ahora un poquito sobre dónde y cómo surge. Bueno, nosotros realizamos un estudio en donde vimos algunas debilidades que tenían nuestros estudiantes, en una muestra de aproximadamente 121 estudiantes. Como podrán ver, estos fueron los resultados de lo que nos arrojó el estudio de campo, en donde gran parte o la mayoría de ellos tienen un conocimiento muy básico sobre ese acercamiento a la investigación. Y oiga, quiero acotar de que no es que estamos votando de que van a ser unos grandes científicos o que están en una experiencia tan avanzada, sino de que buscábamos de por qué estos estudiantes no decidían al final realizar una tesis como opción de grado. Ellos planteaban de que, ¿cómo vamos a pedirme a que haga una tesis cuando yo termino la carrera y no me la ayudaron a construirla desde el inicio? Pero también conocer si dentro de la formación ellos tenían, habían tenido alguna experiencia en cuanto a investigación formativa, en cuanto a plantear problemas. Entonces aquí nos dimos cuenta de que en realidad gran parte de ellos no tenían esa experiencia en cuanto a esa investigación en aula, como proyecto de aula, y que lo pudieran ayudar de repente a crear una idea de investigación o un proyecto de emprendimiento. Entonces en este estudio nos pudimos dar cuenta de que gran parte de ellos no han tenido una experiencia en cuanto o no tenían ese conocimiento para plantear un título, lo que era un antecedente de investigación, preguntas de investigación, objetivos, estructura de un índice preliminar para un marco teórico en un proyecto, un marco metodológico, algunos aspectos básicos, básicos que nosotros dentro de este ejercicio podemos nosotros tener en cuenta dentro del método científico. Incluso durante ese proceso tampoco ellos habían tenido una experiencia en cuanto a, diríamos yo, a citar trabajos dentro de ese espacio de formación. Y obviamente no tener esos diseños de protocolo, experiencia como la participación en eventos, y al momento de aplicarle un test dentro de este espacio, entonces nos dimos cuenta que al 100% no pudieron plantear ese problema. Partiendo de ahí, entonces nosotros lo que pensamos en compañía con algunos de los que iniciamos y lo que hemos mantenido en este proyecto, crear una alternativa que pudiera ayudarnos a que poco a poco ellos puedan tener esta experiencia de construir elementos para un protocolo de investigación. Entonces esta es parte del problema que teníamos, pero también lo vimos como una gran oportunidad. Una gran oportunidad porque muchos estudiantes, algunos de ellos nos decían, es que nosotros necesitamos un método. A veces cuando el profesor no viene a dictar la clase, hace referencia a muchos otros autores, pero nosotros necesitamos lo que nos puede dar didácticamente el docente para poder trabajar. Entonces ya ahí era una reflexión de que teníamos que crear. Bien, partiendo de ahí, bueno, comenzamos a trabajar esas ideas, pero también hubieron otros problemas que teníamos, otras oportunidades que teníamos, porque al no contar ellos con debilidades, no contar con experiencias, obviamente no iban a tener esa motivación por hacer o crear o realizar una tesis como opción de grado, pero más aún que lo pudieran desarrollar en ese espacio de formación. Entonces, si logramos nosotros hacerlo, entonces probablemente esos estudiantes quisieran egresar o quisieran hacer investigación en su formación. No contar con esas habilidades, nos pudieron a nosotros, nos hicieron llevar a poder crear esto que vamos a compartir ahora, que es una experiencia que lo hemos trabajado con mucho cuidado, mucha disciplina, pero también ello manifestaba la falta de presupuesto. Esa es una parte muy importante en la región que tenemos que mirar, porque no solo ver como, verlo como, que si yo invierto, ¿qué voy a obtener? O que si voy a obtener un nivel de acreditación, la investigación involucra y va más allá, es lo que nosotros consideramos. Y de hecho, somos el de pensar que si la universidad no transforma la sociedad, deja de ser universidad. Entonces, partiendo de aquí y de otras situaciones más, nosotros entonces comenzamos a crear. Bien, otra parte del método que nos llevó, o que nos lleva a eso, a parte inicial, desde la parte de primaria hasta nivel superior, nos lleva a ordenar algunos pasos que lo tuvimos que hacer por otros elementos que encontramos con nuestros estudiantes. ¿Y qué encontramos con nuestros estudiantes? Que al momento que ellos presentaban una propuesta, no tenía una sistematización, un orden entre las preguntas, entre algunos elementos, entre que el título no concordaba con los objetivos generales, los objetivos específicos con las preguntas secundarias, los marcos teóricos no estaban estructurados, sino que tomaban referencia de cualquier sitio o cualquier investigación, los contactaban. No había una parte muy importante que nosotros hemos considerado para nuestra propuesta, que es la parte metodológica, que no enfatizaban a los elementos conceptuales, esas variables conceptuales no estadísticas, hago la referencia, y ahí encontramos esa debilidad porque tampoco concordaban con las hipótesis. Entonces, tratando de desarrollar y de poder solucionar esta problemática de la sistematización, que obviamente no es la única forma ni el único enfoque, porque hay diversos enfoques y cada quien busca su camino para realizar su investigación, y eso es parte de esto. Nosotros vemos la investigación como un arte, como una cultura, así como aquel que pinta tiene su estilo, aquel que canta tiene su forma de cantar, tiene su simpatía sobre X cultura, también así debe ser la investigación, en donde cada quien busca el camino de cómo llegar a responder a esas preguntas. Y nosotros elegimos este camino. Partiendo de ese principio de que teníamos esa habilidad, aquellos estudiantes que presentaban su proyecto, entonces, surgía la alternativa o el mecanismo de cómo solucionamos esto. Entonces, partiendo de ahí, lo que creamos fue algunas fases que mediante algunas fórmulas algorítmicas nos pudieran ayudar a la sistematización, es decir, a trabajar en la forma para poder trabajar. Otro elemento fundamental también de la metodología invertida es que a nuestros estudiantes que estamos dentro del proyecto piloto, le pedimos dentro de su protocolo de investigación que no solo me haga un planteamiento, sino que también me pueda aportar un borrador de su instrumento de investigación para poder entonces adelantar o fortalecer lo que sea necesario. En la metodología invertida del mundo domingo, una de las primeras fases es el análisis problemológico, ese análisis problemológico, el estudiante con sus asesores busca, analiza bien el problema, trata de buscar esos argumentos, revisa todos esos antecedentes, elige cuál es la ruta que va a ser hipotidormente. Una vez seleccionadas, después de hacer ese análisis, ellos pueden hacer ese análisis, deciden cuál es el problema en sí que van a desarrollar o cuál es una posible causa. Entonces, bajo ese principio, nosotros le dimos una denominación a lo que son variables conceptuales de investigación, tal como nos señala, o nos orienta Roberto Hernández, que nos señala que el concepto de variables se aplica a personas u otros seres vivos, objetos, hechos y fenómenos, los cuales adquieren diversos valores respecto a las variables referidas. Y otros autores más. Como también nos lo señala el doctor Edgardo Paso, en donde hacemos referencia a este proyecto. Partiendo de ahí, entonces poco a poco va el desgrosando, después las variables conceptuales, va a las preguntas de investigación, desarrolla su subjetivo de investigación, va hacia el título, va hacia su hipótesis, diseña un índice preliminar, va hacia un instrumento de investigación y otros elementos que surgen. Hay una parte característica del método. El método me sugiere que uno de los pasos en donde podemos tener una idea de un primer título es la fase 9, después de haber hecho, cumplido la otra anterior fase, que es el análisis de limitación de problemas objetivos, a contrario de lo que normalmente a nuestros estudiantes le pedíamos, que era que iniciara por un título y que muchas veces se quedaba un año tratando de desarrollar un título. Entonces, acá sí tratamos de que ese título tenga una base metodológica para poder ellos avanzar en su proyecto. Continuando con esto, ¿qué hemos hecho? Lo que vamos a presentar le ha pasado por un proceso bien largo de revisión y valoración con el equipo, con la doctora Ulina Mack, con el doctor Sebastián Reyes, actual vicerector de detención de Universidad Santander, con la doctora Taika Tuñón, de acá de Panamá, la doctora Mauremberg de Colombia, entre otros que se me escapa, comenzamos a poner en grupos este proceso de algoritmo al punto que logramos entonces antes de compartir o diríamos yo de ya finalmente sacar el material alrededor de 316 casos que lo pusimos a prueba. En este caso, desde la educación primaria hasta algunos casos de doctorado, maestría, pregrado, incluso en algunos proyectos de emprendimiento. Eso es lo que hemos podido desarrollar en estos casos que nos han ayudado mucho a afinar la propuesta desde un inicio y la que vamos a compartir ahora. Bien, antes de continuar e irnos un poquito sobre el método, vamos a hacer referencia al modelo sistemático bivariable conceptual, es decir, un modelo sistémico a través de dos variables de concepto que pueden encontrar en la revista de ciencia y tecnología para el desarrollo sostenible de la Fundación de la Ariandina. También lo podrán encontrar en todo este ejercicio en el primer congreso de investigación de Elidia en Panamá. También esas experiencias que han surgido en el acta de memoria de congreso AIDP en Universidad Autónoma de Madrid. También, muy próximo van a encontrar un artículo que trajamos en la revista Spill, la indexada de nuestra universidad. En el libro Metodología Invertida que se encuentra disponible en Amazon y también en la revista de divulgación LACIR que es una revista que promueve y que divulga todos estos ejercicios que estamos desarrollando. Entonces, en esto van a poder también encontrarlo. Bien, vamos a centrarnos en qué entonces hemos hecho. Esto lo hemos desarrollado en estos tres epicentros, como decimos yo, Universidad, ISAB, Universidad República de Costa Rica y la red LACIR con el apoyo de la Ministra de Educación de la República de Manamá que es una que nos ha dado mucha motivación para continuar en estos procesos sobre todo desde la educación primaria. Bien, ¿en qué consiste el método? El método para ir entrando tiene una serie de órdenes que están establecidas en fase. Por ejemplo, la primera fase, el análisis problemológico, el estudiante desarrolla, puede hacer ese análisis de esa situación, problema si así lo considera o de un fenómeno también porque no solo vamos a ver un problema, un fenómeno o una situación que muy particularmente le pueda ocurrir. De ahí comienza a desglosarse los procesos en donde viene la denominación de las variables conceptuales dependientes, la fase 2, la 3, la operacional dependiente, la fase 4 en la conceptual independiente, operacional dependiente y así sucesivamente hasta llegar a los antecedentes donde hace la revisión antes de plantear un problema. Entonces, lo lleva a la fase 7 que es la pregunta principal de investigación. pasa entonces al objetivo general de investigación posteriormente al título de investigación a la fase 10 y 11 que son las hipótesis de investigación que así lo considera porque a algunos de todas las investigaciones deben llegar a hipótesis, algunos plantean que sí, otros plantean que no, pero aportamos a que podamos contribuir a estos enfoques que en realidad el estudiante o el investigador pueda trabajar. preguntas secundarias de investigación, objetivos específicos, una estructura de marco teórico, instrumentos de investigación. Estas son las bondades que nos puede dar y que nos ha dado a nosotros en nuestro ejercicio el método B. Entonces, ¿qué se basa el método? Vamos a ver esto, esto es el modelo, un modelo bivariable que una vez que nosotros el estudiante conjuntamente con el equipo de asesores analizan ese problema lo que busca es que el problema sea dividido en dos líneas, en una línea A y una línea B que es la línea de conocimiento y posteriormente cuando él elige la línea B que posiblemente si él selecciona un problema nosotros lo codificamos y le decimos bueno B problema lo decodificamos con B mayúscula y la cuando él delimita alguna subcausa si así lo considera entonces esa subcausa la codificamos con B minúscula dependiendo los fenómenos subcausas sus problemas que él quisiera investigar o contactar para demostrar que existe B incluso cuando también determina una posible causa si así lo considera entonces también nos lleva a nosotros a delimitar esas subcausas que pudieran dar respuesta al problema principal partiendo de esto es el algoritmo perdón la modelo bivariable conceptual para la metodología invertida delimitando la subcausa y sus problemas y haciendo referencia a que toda investigación se inicia de una idea que se desarrolla paulatinamente pero para comenzar se necesita primero conocer las rutas que han construido las comunidades científicas para estudiar cualquier fenómeno o planteamiento hay tres rutas según Roberto Hernández Sampieri cualitativa cuantitativa mixta buscamos de que en realidad de esta forma nosotros podamos ver una situación problemas en conceptos o en línea determina la línea de acción y el campo de acción del conocimiento y de esa manera entonces ya se está desarrollando un enfoque constructivista en donde ya él puede sistematizar elementos pero no solo él va a poder con el método delimitar una situación problemas delimitando sus causas no necesariamente él puede ver dos fenómenos y hacerlo de una forma inductiva también deductiva entonces acá vemos que también los mismos métodos pueden llevarnos a que no deslimitamos los problemas y que solo quieras ver dos fenómenos o una quieras asociar o vincular o reaccionar un problema y una causa esto se va construyendo a medida lo que quiere investigar el estudiante por otro lado no solo ver la relación de dos fenómenos sino también el que era puede diríamos yo que era hacer una investigación sobre un fenómeno o una solo una causa también lo puede hacer el modelo te lo permite así como también él puede haber un problema como tal entonces esto que está aquí nos ayuda mucho porque desde un inicio el estudiante puede el nuevo investigador puede determinar su línea incluso algunos requerimientos en el tema biótico al momento de desarrollar una investigación de cualquier enfoque o cualquier en cualquier campo de conocimiento eso sí esto que está aquí alimentaría su protocolo dependiendo la institucionalidad y sus requerimientos porque comenzamos a notar también que algunas instituciones en su protocolo no le piden preguntas solo objetivos entonces él busca ese dinámico dependiendo del requerimiento y si así lo considere el proponente intercero bien adelantándonos a esto vamos a ver ahora un poquito en cómo funciona el método bueno hay un principio que nosotros trabajamos con los nuevos investigadores es que creamos un circuito eléctrico para la detención o la sistematización del problema basado en algunas preguntas por ejemplo ya después que él hace el análisis finalmente concretamos cuál es el problema ese problema lo denominamos con B cuáles serían sus problemas lo denominamos con B1 B2 las que se puedan delimitar cuáles serían una posible causa la denominamos con A y cuáles serían esas posibles sus causas que serían a 1 a sus 2 la que así considera el investigador es flexible y también una pregunta que nos ayudan a alimentar ese circuito eléctrico es cuáles serían los sujetos u objetos de estudio eso lo denominamos con ese y cuál sería el contexto donde se desarrollaría esa investigación la denominamos con C lo que busca el método es codificar conceptos para poder dar un orden a lo que el estudiante puede hacer pero lo interesante de esto es lo siguiente un niño de primaria con aprenderse la letra del abecedario ya él puede iniciar la investigación desde que él aprende A, E, I, U y todo eso porque es un ejercicio que hacemos en educación primaria con los niños que ya ahora vamos a compartir algunas experiencias que tienen entonces basado en este principio ya él puede plantear un sistema en donde va a encontrar esa respuesta a su problema a través de algunas codificaciones que lo van a orientar a plantear elementos para su protocolo ¿sí? entonces ese es uno de los primeros pasos que surge entonces en el análisis problemológico aparte de unificar cuál va a ser su enfoque su diseño su alcance ¿sí? ese paradigma que en la investigación es flexible y abierta pero lo que nosotros aportamos es a esperamos solucionar esa sistematización que nos protocoló entonces ellos se dan entonces esos fenómenos como nos señala Hernández Mendoza y que pueden ser variados como el universo mismo entonces es ahí en donde viene el dinamismo de poder iniciar esto con una denominación que le dimos variables conceptuales de investigación que no tiene que ver nada con lo estadístico si se puede medir de tipo cualitativo o con cuantitativo o como así lo decide el investigador bien vamos a ver un pequeño modelo que tenemos por ejemplo aquí una vez delimitado ya ese problema ese es su problema posible causa subcausas sujeto de estudio ver cómo nos puede funcionar o cómo nos funciona nosotros acá en nuestra experiencia en Panamá y que hemos logrado avanzar y aportar pongamos un ejemplo que sea un problema con B mayúscula que sea conflicto subproblemas dentro de tu tipificación si intrapersonal intrapersonal intragrupar intergrupar una posible causa que quiera ver las situaciones de interacción social también que dentro de esa situación de interacción social él quiera ver algunas como por ejemplo quiera ver las relaciones de comunicación información intereses valores y roles que están inversas a ellas y que pueden estar vinculadas a generar conflictos en los disentes y en lo que ocurre en las aulas universitarias entonces ¿qué buscan esos códigos? busca reemplazarlos por concepto entonces vemos aquí que las respuestas a las preguntas codificadas nos permiten a nosotros ya ubicar estos elementos que van a ser valorados en un estudio de campo o sistematizado como tal pero eso para una relación obviamente de causa y efecto si así lo considera ¿sí? entonces para plantear el problema dentro de este modelo bivarial simplemente lo que hacemos es poder de que la pregunta principal es decir PPI significa pregunta principal de investigación ¿a qué va a ser igual? a un signo de interrogación más I más A más P más B más SE más C más el contexto y todos estos elementos lo van a orientar a poder plantear ese ese planteamiento que sea acotado y que sea preciso a lo que él quiera investigar entonces ese I reemplazamos porque y una preposición que se ya genera ya ahí él puede construir esa pregunta de investigación y la vamos a ver ahora en un ejemplo práctico ¿sí? entonces esos elementos lo ayudan a construir la pregunta de investigación y quedaría la siguiente ¿qué situaciones de interacción social generan conflicto entre discentes en las aulas universitarias? ahí se construiría entonces esos y esto lo hacen nuestros niños de primaria y obviamente en los de formación de pregrado también les resulta un poco más fácil para poder sistematizar su pregunta porque ella sabe hacia dónde va veamos otro ejemplo no necesariamente operacional dice la variable esto podemos decir que es de un abordaje deductivo conceptualmente planteado porque también puede ser valorado dentro de las aplicaciones técnicas tanto cualitativas como cuantitativas acá vemos otro ejemplo que solo tiene que ver con una variable bueno él solo quiere saber el problema o conocer ese fenómeno o conflicto igual se abordaría aquí tanto los conflictos como situaciones sin la operacionalización de ambas líneas entonces aquí igual quedaría B con conflicto A con situación de interacción S E con perdón aquí sería S E decente y aulas universitarias que sería entonces el contexto ahí me disculpan pero no se guarda entonces partiendo de ahí él puede entonces también plantear su pregunta similar a la anterior lo único que acá va a ser de una manera diríamos yo inductiva y la otra sería una reductiva igual utilizaría los propios elementos también él puede ver otros más que puedan surgir en el caso de ver un solo fenómeno si él quiere ver el problema no quiere vincular con una posible causa entonces al delimitarlo ya él entonces la fórmula le ayuda a plantear su pregunta utilizando esos elementos ya estructurados y por otro lado si él también quiere ver una posible causa también nos lleva a ese planteamiento de un orden más ordenado que los elementos estén ahí utilizando esos elementos ya indicados desde el análisis problemológico y nótense que cada uno de esos fenómenos este modelo bivarial va respondiendo a cada uno entonces para un modelo o para la intención que quiera ver un solo fenómeno problema PPI va a ser igual a I más B que sería el problema ese y el contexto y en el caso de ver una posible causa entonces sería PPI más A que sería una posible causa y relacionarla con un sujeto de estudio y contexto aquí sería problema aquí sería una posible causa una relación bivariable sin la operacionalización y esta sería un planteamiento de un problema con la operacionalización de los campos que él desea hacer hay otros modelos más que tienen que ver con 3 y 4 variables pero este es más o menos para que veamos un principio y ahora vamos a ver ejemplos que también pueden incluir incluso algunas preposiciones que él considere vincular para poder hacer ese ejercicio de investigación bien en síntesis vamos a ver algunos elementos algoritmos porque es como el tiempo no nos va a dar pero sí en síntesis es esto la pregunta principal de investigación después de hacer análisis problemológico este sería el algoritmo que sería A más I más A perdón más P más B más S más el contexto una interrogante una causa una preposición un problema un sujeto de estudio el contexto o el objeto general de investigación entonces está codificado de esta forma un verbo más la causa más la preposición más el problema más S el sujeto de estudio más el contexto en esta solo reemplazamos el verbo y eliminamos la interrogante y se convierte en objetivo general el título también el título entonces nos lleva a nosotros a que el título debe contener estos algoritmos que sería la causa más I más el problema en tanto la relación de causa y efecto porque también podemos causa-efecto o efecto-causa sino que él quiere ver los dos elementos más S más el contexto acotando para que esa fórmula o ese título pueda acotarse a lo que nos resumirían la dirección académica y sabe que tenga 15 a 16 palabras eso va a depender también las hipótesis que están representadas con este con este algoritmo una A minúscula que significa un artículo acá sería A que sería la causa preposición problema sujeto de estudio y el contexto entonces así sucesivamente estos algoritmos nos ayudan a nosotros a ubicar cada concepto en esos postulados y esto que está aquí es lo que en realidad ya es la base de la metodología invertida que reduce la complejidad que pueda tener un estudiante al momento de intentar o del momento de iniciar una investigación sin experiencia ¿por qué? porque también nótense que esto que está aquí muy bien nosotros lo empleamos con la educación primaria en donde el niño a través de representaciones gráficas él puede relacionar o asociar o vincular una relación de causa o conocer un problema como tal o una posible causa entonces la base de estos códigos es lo que nos ayuda a nosotros a sistematizar y ahorra esa complejidad cuando el estudiante se enfrenta a lo académico o a un material en donde él no tiene ese nivel de comprensión y al final no logra ni siquiera iniciar a plantear el problema y no logra tampoco establecer un título no es el único método no es el único mecanismo pero a nosotros no ha resultado muy significativamente entonces esto es lo que nosotros en la edad hemos podido contribuir a que ese estudiante no se frustre ante su primer intento en una investigación bien veamos un ejemplo que nos lleva miren que lo que hicimos en el ejemplito del análisis problemológico vemos que PPI va a ser igual a interrogante más la causa más la preposición más el problema más ese que sería sujeto de estudio más el contexto y aquí surgiría mi pregunta de investigación ¿qué situaciones de interacción social generan conflictos entre los discentes en las aulas universitarias? se hacen algunos ajustes que tienen que ver con la septaxis lo que buscamos es que esos fenómenos estén en los elementos del protocolo para su investigación y al plantear aquí entonces ya tienen muchos otros elementos miren que este sería el objetivo general una vez se plantea puede obtener para que tenga esa relación que según autores no sugieren que tenga una vinculación de la pregunta principal con el objetivo general ¿cuál sería la diferencia? entonces aquí que el mismo algoritmo reemplaza que por el verbo según el nivel que él quiera hacerlo según su alcance y entonces él pueda entonces tener esa sistematización entre la pregunta principal y el objetivo general el título de investigación de la misma forma nos lo va a permitir que él se diseñe situación de interacción social y conflicto entre las aulas universitarias y así sucesivamente elementos que así lo requiere el estudiante van saliendo de los algoritmos aquí tenemos una hipótesis de investigación y una hipótesis nula igual los algoritmos nos llevan a ese planteamiento hipotético que él debe estar vinculado con las preguntas anteriores señaladas para los casos que así lo considere el nuevo investigador porque esto es flexible y él va a decidir cuál va a ser su supuesto pero lo que nosotros pudimos solucionar con nuestros estudiantes es que lograran que su protocolo tuviera una sistematización por otro lado pregunta secundaria igual una vez planteada tu pregunta secundaria de una vez los algoritmos te permiten y le permiten al nuevo investigador plantear sus preguntas o sus objetivos específicos uno porque ellos van a estar articulados de que la pregunta uno tenga coherencia con el objetivo uno dos con el tres y así sucesivamente según la flexibilidad del estudiante entonces en las preguntas igual dos aquí vemos un ejemplo cómo surge la pregunta número dos ya del análisis problemológico de investigación esto lo pueden encontrar en las fuentes que yo les compartí anteriormente y en el libro metodología que se encuentra disponible en kindle amazon bien continuando con esto vamos a ver otro ejemplo otro ejemplo que tiene que ver con un ejemplo diseñado con una experta en México que tiene que ver qué perfil académico profesional de los entrenadores contribuye a la transformación social de los deportistas en México Panamá y Colombia si es un ensayo que se trabajó con una doctoranda en México en donde los algoritmos igual le permiten diseñar estamos haciendo una colaboración para algunas próximas ediciones y nótense que de la misma forma ante cualquier escenario los algoritmos nos permiten hacer ese orden que quieras hacer una pregunta nos puede ayudar también en las planificaciones didácticas hacemos nuestros docentes o los maestros en las escuelas que nos ayudan a construir objetivos también nos ayudan mucho para poder llevar los procesos de pedagogía o andragogía entonces este parte porque en realidad por el factor tiempo no nos va a alcanzar son muchas experiencias que pudiéramos compartir y todo esto ha sido muy disciplinadamente desarrollado con algunas evaluaciones de expertos y hemos podido compartir en algunos países para poder entonces humildemente darle esto a nuestros nuevos investigadores como así lo hemos denominado dentro de la ponencia dentro del libro para no enfatizar los semilleros porque estamos olvidando a los nuevos investigadores que se encuentran en los otros niveles del sistema educativo este es un trabajo que estamos haciendo con Silali Torres doctorando en estudios regionales de México vamos a ver ahora bueno cuando no operacionalizan las variables o quiere haber una posible causa entonces aquí podemos compartir cuál es el perfil y son unas cosas elementos que salen más más acotados que que los anteriores por otro lado el método también busca crear algunos planteamientos multivariables qué quiere decir de que nosotros al inicio comenzamos y en las primeras dos obras aparecen la codificación de un posible problema una causa con un problema o un problema lo codificamos con X y Y pero en el camino nos dimos cuenta que al estudiante que le fue no le fue tan amigable matemática física química al ver una X yo lo asociaba con un problema matemático y eso es lo que causaba esa 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 barrera de poder entrar a este ejercicio y lo que decidimos fue cambiar ese ese X por A y asociar otros elementos ¿qué buscamos esto? que posiblemente hay estudiantes que dicen pero si yo quiero hacer un planteamiento con más de una variable entonces esta nueva evolución del método nos ayuda a hacer planteamientos multivariables y puede romper esos principios de que un título pueda tener 10 o 14 palabras porque si esa es una decisión del estudiante que quiere investigarlo él lo puede hacer todavía no hay una ley que lo determine son normativas que se establecen pero ellos querían que le planteáramos unos algoritmos que pudieran ver otro fenómeno dentro de su contexto de desarrollo y esa nueva evolución que vamos a encontrar dentro del método ha sido esta parte bien ¿qué nos ofrece también el método? nos ofrece poder crear un índice preliminar para su propuesta de investigación de un marco teórico en su protocolo entonces nosotros lo que hemos delimitado es en algunas secciones que él pueda tener una línea conceptual que pueda tener una perdón una dimisión una definición una definición conceptual de los fenómenos las teorías que lo repalan si así lo considera según la revisión de los antecedentes de investigación según la ruta la parte histórica también se la se la tomamos en cuenta la fundamentación de esa causa posible causa con esos conflictos entonces ¿dónde ingresan? ¿o dónde forma o va a contribuir esa delimitación en el análisis problemológico? es que aquí nosotros le pedimos que tenga un índice inicial preliminar para el desarrollo de su investigación entonces aquí utiliza su posible causa y su problema y lo va ordenando a medida que va encontrando esa revisión literaria antes de iniciar el desarrollo entonces aquí utilizamos A utilizamos B situación de interacción social conflicto acá utilizamos alguna teoría que se pueden ver tanto la teoría psicosocial relacionada con situación de interacción social y de los conflictos con la parte que tiene que ver con la variable problema entonces así surge el marco teórico preliminar que va emergiendo a medida que va desarrollando el proyecto entonces esta es parte de lo que ellos hacen en el marco teórico pero también nos ayudan los algoritmos a construir capítulos de libro o hacer un artículo de opinión simplemente que tenga un orden conceptual en cuanto a la idea que él quiera dar a conocer entonces esto también nos permite la bondad del método por otra parte nos permite también la construcción de instrumentos de investigación sea de una perspectiva cualitativa o cuantitativa que así lo considere en donde él puede también con esos algoritmos ubicar esas dimensiones esos indicadores determinados a través de su técnica y las codificaciones que así lo considera tanto para cualquier herramienta que él pueda decidir contactar eso también también el método crea muy particular algunos enfoques algunos diseños y algunos alcances por ser un modelo inédito no quiere decir que el método pueda aportar y es lo que jugamos si aporta en donde a través del método muchos otros investigadores o nuevos investigadores también han podido diseñar sus proyectos a través de diferentes perspectivas en donde puede que le contribuya algún elemento de su protocolo entonces también el método lo utilizamos para ese diseño de instrumentos porque se lo solicitamos al momento que él hace su o entrega su propuesta o se construye su propuesta con él ¿para qué? para saber si en realidad esa instrumentación responde a lo planteado porque ese era uno de los problemas que teníamos los problemas que teníamos era que a veces los resultados no respondían al planteamiento bueno eso lo pudimos corregir con este humilde método a través de nuestro ejercicio hablemos ahora un poco de los nuevos investigadores vamos a hablar de la formación de los nuevos investigadores creo que aquí es el punto central de la línea que nos lleva a nosotros avanzar en cuanto a la experiencia adquirida entonces la formación de nuevos investigadores ha sido muy significativa y eso es lo que nos da vida a continuar en este ejercicio qué hacemos bueno nosotros desarrollamos dentro de diferentes contextos en la comunidad en la universidad y en la escuela talleres en donde nos permiten compartir nos permiten socializar además la primera convocatoria que hicimos nosotros nos quedamos tan impresionados porque no quedaron cupos para la primera los primeros talleres entonces nos preguntamos las personas quieren aprender a investigar o compartir experiencia en investigación porque a pesar que hemos creado el método nos falta mucho por hacer nos falta mucho por aprender porque este es un proceso que va paulativamente avanzando entonces ¿qué aprenden? aprenden a plantear problemas planteen a diseñar instrumentos pero también dentro de este espacio aprenden a redactar resumen de investigación artículos ensayos los niños de primaria como lo podrán ver ellos aprenden a fortalecer su lectura su escritura la comprensión lectora la oralidad y otros elementos incluso que puedan darse hasta uso de programas estadísticos desde la primaria en la que se encuentra obviamente en premedia y media ha sido mucho más el impacto por el desarrollo que ellos tienen en donde también hemos aprendido y compartido con muchos investigadores que ya tienen experiencia entonces parte de lo que hacemos vamos a ver algunos nuevos investigadores nosotros hemos denominado nuevos investigadores porque no son obviamente del sistema académico acá vemos estudiantes que ya han tenido experiencia han ganado premios aquí tenemos a algunos de ellos incluyendo estudiantes con algún tipo de condición especial de necesidades educativas especial que son muy buenos en estos espacios de formación a través de experiencias de investigación aquí vemos entonces parte de la feria que se participan parte de maestros que enteran el proyecto y que tienen publicaciones en la revista como acompañamiento de todo ese ejercicio en las memorias que desarrollamos en los diferentes congresos aquí tenemos otra nueva investigadora aquí tenemos a Daniela Rodríguez tenemos acá Leonel estos estudiantes tienen años de estar en este proyecto desde Leonel estuvo conmigo en cuarto grado y él aún se mantiene ya tienen un proyecto de emprendimiento ellos también se mantienen todavía se mantienen en los espacios ella la primera experiencia que tuvimos con los no investigadores pudo lograr viajar a Cartagena a India a exponer su proyecto de investigación y ellos nos acompañan en las capacitaciones que se dan en el estudio universal creo que aquí es la parte que en realidad nos alegra mucho y nos acá tenemos lo otro que estos participantes son nuevos investigadores que a través de la red la CIR se avalan reciben sus capacitaciones y que ya han participado internacionalmente en el primer congreso de la CIR que se desarrolló este año en donde ya tienen publicaciones entonces también maestros de la misma escuela de la República de Costa Rica y estudiantes de primaria que están en el desarrollo de estas experiencias entonces el método ha podido contribuir a ello de una manera fácil comprensiva y sobre todo el desarrollo de ese enfoque constructivista que se requiere acá tenemos otra experiencia de nuevos investigadores acá tenemos un estudio dentro del área de biología sobre la diversidad de bacterias aisladas en aire acondicionado aislada de aire acondicionado en escritorio silla y aula ellos pudieron tener la oportunidad conjuntamente con el doctor Sebastián Reyes en el congreso APANAC 2018 que es uno de los congresos importantes que se hace en Panamá por otro lado podemos ver también otra experiencia más de los nuevos investigadores este estudio sobre tipología de bacterias aisladas asociadas a síntomas patológicos en los estudiantes en conjunto con el microbiólogo Jacinto Pérez del instituto conmemorativo Gorga logramos que los chicos participaran tienen sus publicaciones y logran obtener su premio al mejor póster científico en esta moja creo que eran los únicos estudiantes de educación primaria que participaban dentro de este evento grande en Panamá y eso nos ha llevado a que partiendo de ahí podemos hacer muchas cosas y el método ha sido una gran herramienta para el avance que hemos podido desarrollar que ellos han logrado también publicaciones en estos espacios digitales y espacios físicos medios periodísticos en donde su participación ha sido muy valorada en la comunidad y nosotros como equipo nos sentimos muy satisfechos de que estos chicos hayan tenido hayan logrado esto que nosotros y yo nunca en lo particular tuve esa experiencia porque no me lo enseñaron sí pero yo creo que si los estudiantes logran entender y logran aprender a investigar ellos pueden ir mucho más allá porque si no nos vamos a quedar sin investigadores este es el caso de ese proyecto también tenemos otros y quiero hacer enfatizar aquí tenemos estudiantes de de Cartagena de India en donde también realizamos talleres en la formación de ellos y sobre todo autoridades como el alcalde de Ocud en una región de nosotros acá en Panamá en donde participa algo muy bonito del método es que por ser un un proyecto incluyente permita que la familia se une entonces la investigación busca esa unión también a través de este proyecto ¿qué hemos logrado? mira aquí también tenemos otros investigadores logran su publicación en la revista y divulgación la CIR lo maestro líder en música de la Escuela República de Costa Rica Luis Zurdo y los otros compañeros que están ahí en donde se le asesora el proyecto y logra tener su primera divulgación científica y participación internacional la investigación para los nuevos investigadores acá en Panamá le ha abierto mucha puerta ahora mismo ellos están haciendo una presentación para el 24 de octubre con otro congreso y ya están haciendo algunas piezas con algunas fundaciones de música en España tenemos a José Francisco Mora nuevo investigador también de Barranquilla aquí voy a una anécdota es que muchos jóvenes investigadores al ser excluidos por alguna temática dentro de la academia no aceptar sus ideas nos contactan a nosotros para poder colaborar y así lo hemos podido hacer en donde lo construimos en capítulo de libro a través de la aplicación del método MIG entonces José es uno de los líderes de educación física en Barranquilla para toda Latinoamérica incluso en Colombia tenemos también estudiantes de Isai Universidad que a través de esto han entrado en este enfoque los nuevos investigadores equipo de Madeleine logra su publicación también su primera experiencia en una revista de divulgación no es indexada pero tiene su primera experiencia y vamos avanzando porque ahora ellos quieren seguir esa esa divulgación de conocimiento y sobre todo el aprendizaje que se gana son estudiantes de Isai Universidad acá tenemos a otro nuevo investigadores como lo es Liliana de Cartagena de India Liliana Bravo en donde también se pudo contribuir a su proyecto de opción de grado dentro de la licenciatura de trabajo social en la institución Colegio Mayor de Bolívar tenemos también acá otro nuevo investigador a Israel Torres todo esto ha sido producto de la experiencia a lo largo de estos años con la aplicación del Metodomic él logra entonces también tener su artículo en la revista indexada Spila y continúa él con su proyecto de investigación enseñando aprendiendo y produciendo también tenemos acá otros investigadores como el caso de Dainiri Rivas que ellos también a lo largo de la aplicación del Metodomic han podido participar en la jornada de iniciación científica que organiza la universidad tecnológica con SENACIC que es un gran evento que se hace en Panamá y bueno nos sentimos contentos que hemos aportado en estos espacios de divulgación a los estudiantes hizo un nuevo investigador acá tenemos entonces otros proyectos que han desarrollado en este ejercicio también acá tenemos otros más proyectos acá con otros chicos de otras universidades la universidad del Istmo que también logran participar de estos congresos de investigación que se desarrollan con la aplicación del método entonces hay una serie de experiencias que por el factor de tiempo no nos va a alcanzar pero también podemos hablar de investigadores ya con experiencia y profesores como el caso de Ambiori Batista presidente actual del colegio de biólogos es otro líder también del método en donde lo aplica lo desarrolla con sus estudiantes y ha podido entonces contribuir grandemente al método hoy en día es coactor de la obra por otro lado hacemos un resumen de todas esas experiencias de los nuevos investigadores de diferentes revistas que han podido participar publicar compartir porque más bien lo hemos de compartir y es lo más bonito de lo que nosotros hemos desarrollado a través del método para la formación de nuevos investigadores también hemos participado en algunos talleres en la universidad de Panamá en donde logramos que hay algunos estudiantes puedan decidirse en hacer sus proyectos de tesis y hemos recibido de algunas instituciones algunos reconocimientos por ese aporte humilde que hacemos a la formación de nuevos investigadores también el método yo hablaba al inicio de la formación de nuevos investigadores en las comunidades muchos problemas se dan en las comunidades y la experiencia que nosotros tenemos acá es que hemos podido aportar desde el método a las comunidades a uno de los problemas que se dan en el caso de contaminaciones ambientales por plantas termoeléctricas nos llaman para aportar y una experiencia muy bonita que lo quiero compartir es cuando la coordinadora ciudadana de La Chorrera trae a Panamá a un gran científico como el doctor Andrés para informar y darle una conferencia a la comunidad de los posibles y los daños que causa la combustión de combustible fósil búrquense mediante el funcionamiento de plantas termoeléctricas a las comunidades también hemos aportado a las diferentes luchas sociales que se dan a través de este espacio y por eso es muy importante nosotros el método lo hacemos hasta cierto punto de manera muy articular la universidad y la comunidad también ha contribuido el método a la experiencia con grandes investigadores en el caso del sector público con el órgano judicial en donde con las capacitaciones que hemos dado a magistrados y jueces hemos podido obtener algunos productos como lo mostramos aquí entonces el método por ser la practicidad los prácticos nos ayuda a nosotros a tener ese primer encuentro de la serie del ser para después lograr ese conocer y complementar todos los saberes que conlleva este campo interesante de la investigación en las diferentes áreas del conocimiento como lo hemos podido ver finalmente hemos podido recopilar o cuantificar algunos productos que van desde artículos indexados de revistas de divulgación proceso de investigación o proyecto de investigación articulado en los diferentes niveles desde la universidad también se tiene esa producción desde la dirección de investigación que lidera la doctora Aulina Marte el libro revista y todo ese ejercicio que lleva esa producción a mano de ella ¿cuáles son los planes a futuro? bueno nosotros primero como plan a futuro tenemos la escuela república de costa rica ya tenemos un espacio donde vamos a continuar con nuestro proyecto en la formación de los estudiantes un proyecto que tenemos para todas las comunidades y todas las regiones ya con la administración del planter y con la supervisora de la zona para promover este proceso de formación de la nueva investigación del método MIG también tenemos ese aporte con el colegio de biólogos que nos ha pedido la contribución de hacer ejercicio de colaboración por otro lado continuaremos continuamos con la formación aquí nosotros a través de la fundación Real LACIR los estudiantes se capacitan se certifican con la utilización del método y llevan un proceso de esa formación estamos mirando y estamos ya haciendo planes para poder categorizarla con la red LACIR a través de Colciencia y MIG Ciencia para ya ir un poco más de lo que nosotros en Panamá debilmente no tenemos que la categorización de grupos a través de así como lo hacen no tanto Colombia sino otros países así que continuamos con las capacitaciones también invitamos a todas las regiones de Centroamérica los países hermanos que quieran también poder establecer algún tipo de convenio con la red LACIR incluso con nosotros acá desde Isai Universidad porque está articulado para el desarrollo de diferentes actividades de investigación y sobre todo ayudar a aquellos que en realidad necesiten un apoyo de poder ser un mejor ciudadano que nos queda próximamente vamos a estar en el 2021 debemos estar participando en Estados Unidos presentando el método como experiencia y yo quiero informarle a todo el equipo del proyecto que hemos recibido el día de ayer una notificación de la ministra de educación en donde nos exalta por ese aporte o el método o la implementación de todo este ejercicio que hemos desarrollado con el apoyo de Isai Universidad y Cero Presupuesto que es uno de los grandes retos que tenemos en materia de investigación pero si lo compartimos y agradecemos a la ministra de educación doctora Maruja Gordal de Villalobos ese apoyo incondicional que nos ha dado y nos ha motivado para poder continuar con esta experiencia y promover la creación de nuevos investigadores en nuestro país finalmente yo quiero presentarles a ustedes a nuestro nuevo investigador él se llama Denzel Joy Milton Torres cinco años ese es el investigador de más corta edad que tenemos en la red clasera y él será un gran investigador él nos dice y nos da un consejo él tiene la cura aislamiento social mascarilla y carácter pero él quiere la idea de él es que quiere crear un laboratorio él quiere su laboratorio para buscar respuestas a los problemas que se están dando en la sociedad entonces nosotros a través de la regla CIR le damos una cordial bienvenida a Denzel Milton y estaremos acompañándolo porque ahí donde está la semilla si queremos hablar de semillero de investigación tenemos que comenzar por ahí y el acompañamiento que va a tener de toda la familia que en realidad es muy importante para este proceso pero cuando yo le pregunté a él si quería investigar él lo que me dio fue obvio si quiero investigar si él quiere investigar porque nosotros como adultos no podemos continuar y poder contribuir a este espacio y no decirle no a los que quieran generar una idea porque así no vamos a conseguir ese desarrollo de nuevos investigadores si les cerramos la puerta porque a un inicio también me la cerraron a mí me dieron no de repente no voy a mencionarlo pero es una experiencia que nos ayuda a continuar porque cada uno encuentra entonces su verdad finalmente quiero cerrar compartiendo de que el libro se encuentra en Amazon quien del Amazon está a un precio de inclusión un precio inclusivo que está a 4.99 porque apostamos a que los muchachos de bajos recursos puedan obtener esta herramienta de trabajo para poder continuar en nuestros en nuestros talleres en nuestra construcción de conocimiento y está disponible para todos los países de la región finalmente quiero darle las gracias y compartir de que estamos abiertos a cualquier experiencia que se quiera desarrollar desde ISAI Universidad para todo Centroamérica y todos los países que nos acompañan así que con esta yo presentación yo termino agradeciéndole a Red Inca y bueno si hay alguna pregunta estamos abiertos para compartir esta y otras experiencias muchas gracias si Raúl muchas gracias entre las preguntas que tengo aquí preguntan si sería tienen los docentes experiencias en investigación y cuántas investigaciones han realizado los docentes que imparten clases a esos estudiantes esa es una primera pregunta que nos hace la participante Nilda Collado y hay otra pregunta más que tiene relación con cuál ha sido el porcentaje de los investigadores en aplicar la metodología invertida y las experiencias para los estudiantes que lo han utilizado sé que algunos de esos aspectos los tocaste en la presentación pero si tienes a bien muy resumidamente contestar la pregunta a la participante sí en cuanto a la pregunta de que si tienen experiencia tenemos sí tenemos docentes con experiencia porque para llevar este proceso no sólo involucra la practicidad del método sino también tener diferentes experiencias en diferentes áreas de conocimiento tenemos docentes desde el área de biología desde el área del derecho desde el área de los niveles de la primera infancia tenemos el área de la parte de trabajo social con experiencia y producciones que ellos han podido desarrollar en cuanto a los porcentajes de producción sí hemos podido tener algunas alrededor de 128 productos que tienen que ver tanto con las publicaciones como las experiencias que hacen ellos en los diferentes escenarios no necesariamente sino que lo hacen desde la parte de póster científico de artículo científico de artículo de divulgación otros en artículos indexados pero sí se ha logrado a largo del tiempo estos tipos de productos y la otra pregunta que me hacía profesora Olina la cantidad de investigadores y de estudiantes que han utilizado la estrategia bueno sí la cantidad de estudiantes que tenemos aproximadamente registrados son alrededor de trescientos veintitantos estudiantes que han podido desarrollar y poner en práctica esa experiencia o ese método para la formación y esa producción por ahora tenemos registrado al día de ayer tenemos que van a iniciar aproximadamente unos treinta estudiantes con la aplicación del método con el profesor Ambiori Batista desde los cursos de microbiología a lo largo de estos cinco o seis años bueno yo solamente quiero aportar de que en el en el libro nuevo que está de ventas en Amazon allí nosotros y por eso es que está la foto del nuevo investigador de el nivel de preescolar porque tomando en consideración la importancia de esta población que pertenece a la generación alfa dejando un poco atrás a la X, Y y la Z nos tenemos que concentrar un poco también en esta nueva generación alfa que si nosotros logramos formarlo desde el nivel de educación preescolar vamos a tener a esta población indagando pero no solo eso sino siendo más analítico más crítico y más reflexivo y eso le dará pie y formación para que se puedan interesar en las áreas científicas y así poder aumentar los niveles de investigación en el país porque ellos la curiosidad que traen desde los primeros años en el año que ya caminan que empiezan a observar y a disfrutar de la naturaleza y a preguntarse eso hay que mantenerlo para que luego no tengamos dificultades con los alumnos cuando lleguen a la universidad que les cuesta formular una pregunta de investigación para plantearse un problema entonces mientras más temprano empezamos no solamente enfatizarme en lo de primaria sino que tenemos que ir un poco más allá a ese nivel de preescolar a ese niño de cuatro y cinco años que está en el aula de clase pero que el docente necesita motivarle esa parte fundamental sabemos cómo funciona el cerebro ahora con toda la neurociencia la neurodidáctica entonces tenemos que aprovechar esos espacios oportunos con los estudiantes y mirando un poco también lo de la taxonomía de Bloom que nos hace énfasis en la nueva forma de abordar esos aprendizajes de allí la importancia pues de atender a los niños desde temprana edad en procesos investigativos científicos bueno Raúl aparentemente no tenemos más preguntas ni en el Zoom ni en el ni en el YouTube por lo tanto consideramos que todo está querían que pusieran la filmina donde aparece su correo electrónico es lo último que me solicitan acá sí no sé si lo tienes allí a mano sí lo tengo a mano ya vamos a hacerlo de manera inmediata aquí lo tenemos lo pueden observar cierto mi correo es raúl.suarez arroba isai universidad punto ac punto pa y mi número celular es más 507 6557 6776 para cualquier información me pueden escribir o me pueden a whatsapp o me pueden llamar para cualquier aporte acompañamiento también necesitamos fortalecer y aprenderlo y aprovechando ya este espacio saludable a Adrián Ruiz hasta Costa Rica hasta la UNED también algunos otros compañeros que nos están escribiendo como Claudia Bolivares de México de México la doctora María Mantilla de Valledupar Colombia gracias aquí estamos a la orden para cualquier y si no a la dirección de investigación de Isai Universidad con la doctora Ulina que también es parte del proyecto antes de cerrar quiero hacer solo mención de que este proyecto es un proyecto integral en donde hay muchos especialistas investigadores que han apuntado y han creído entonces en la propuesta aquí hay algunas preguntas también doctor Ulina el micrófono está apagado doctor Ulina doctor Ulina tiene el micrófono apagado ay disculpa es que nos preguntan desde UPAN que es la posibilidad de abrir una red para dar seguimiento de experiencia a nivel centroamericano pero yo contesto un poquito antes que usted conteste nosotros somos la red la red Inca verdad que ya incluimos a los países centroamericanos desde ese punto de vista yo pienso que como somos los países de centroamérica y panamá que formamos parte de la red a través de las de las ori de las unidades de relaciones internacionales y nosotros ya estamos incorporando a través de la fundación la CIR esa meta que necesita las direcciones de relaciones internacionales por un lado yo pienso que con la red Inca nosotros igual podemos continuar trabajando dentro de la red para no crear una nueva red y así vamos fortaleciendo este trabajo que estamos haciendo año tras año como parte de una red que empezó con un proyecto de de la Unión Europea y que nosotros a través de las universidades que formamos parte lo hemos seguido alimentando con una cuota y con el trabajo de todos los directores de relaciones internacionales que tienen sumo interés de que nosotros podamos seguir compartiendo y haciendo pues esa movilidad así que por un lado pienso que no abrir nuevamente otra red sino que dentro de la misma red Inca nosotros podríamos estar desde la parte de investigación dándole seguimiento a estas experiencias y sumando a otras universidades de la región para que participen de esta experiencia entonces no sé qué dice Raúl o qué nos dice Cecilia la presidenta si comparten mi visión o si tienen otra bueno yo primero que todo agradecerle esa intención y sus comentarios positivos creo que sí doctora Olina desde la red Inca podemos desarrollar ese proyecto y crear esa red de seguimiento para toda Centroamérica incluso como representante de la red LACIR estamos también en Panamá estamos también abiertos a poder organizar esas reuniones y esos procesos para darle seguimiento obviamente de la parte ya nosotros como regla LACIR se firmó un convenio con Isai Universidad así que ya somos parte como hubiéramos de la misma red Inca y estamos abiertos a hacer estos espacios para dar ese granito de arena a toda Centroamérica y en cuanto a esta experiencia y fortalecer obviamente con la experiencia que tengamos con todos estos investigadores desde donde estamos le doy mi respeto y lo valoro mucho y lo felicito y claro que si lo podemos hacer estamos abiertos a eso yo también estoy totalmente de acuerdo Ulina y doctor Archibol me parece que la red Inca se creó justamente para hacer este tipo de vinculaciones y este tipo de transferencia de esas buenas prácticas que tenemos dentro de las instituciones yo desde la Universidad Estatal a distancia en Costa Rica con muchísimo gusto puedo hacer los enlaces con investigadores como Adrián Ruiz que usted ahora mencionó que es uno de nuestros investigadores y buen amigo y con muchísimo gusto estamos para eso precisamente las oficinas de relaciones internacionales y esta red se creó para hacer ese tipo de enlaces y ese tipo de transferencias y crear este tipo de webinars o de relaciones para poder transferir los conocimientos que hemos desarrollado investigadores docentes y hasta también para unir a los estudiantes entonces me parece que con esta red podemos crear muchísimas cooperaciones más totalmente a la orden como le digo desde Costa Rica y desde la UNED para continuar trabajando temas tan importantes tan interesantes como el que usted nos acaba de exponer muchísimas gracias gracias creo que la doctora Eulina necesitaba que la rectora hiciera el cierre me parece creo que en eso está gestionando bueno aquí me preguntan ¿dónde está el link o enlace para integrar la red inca? gracias bueno aquí me preguntan ¿dónde está el enlace o el link para integrar la red inca? la red inca tiene la persona que acercarse a su oficina de relaciones internacionales si es una de las universidades que ya forman parte de la red o si no acercarse a una oficina de relaciones internacionales de su país que ya tiene la red para demostrar que tienen interés que informar a la red para que entonces se le pueda dar toda la información la red inca tiene su página en en la web entonces también pueden poner red inca y allí pueden ver toda la información de la visión la misión quiénes son las universidades en cada país que forman parte de la red y claro nosotros tenemos las puertas abiertas para cualquier nueva universidad que quiera integrar parte de la red porque necesitamos sumar para continuar con esta labor que estamos haciendo entonces yo estoy hablando por Cecilia pero totalmente de acuerdo ella es la presidenta yo soy la la fiscal totalmente este webinar es suyo Lina y no totalmente de acuerdo y ahí puse el link ahí está en el bueno ahí ya está el link para que entonces puedan mirar en la página interesarse conocer todo lo que hacemos ahí están todos los proyectos no solamente las conferencias que se dan mensualmente sino otras actividades que tienen que ver ahí se presentan los proyectos cuando son las convocatorias igualmente bueno en fin pueden adquirir toda la información que requieren y las universidades que tenemos movilidad para que también si los estudiantes quieren hacer movilidad un cuatrimestre un semestre o un mes puedan hacer movilidad en las diferentes universidades ok bueno yo creo que ya no hay más preguntas les vamos a pasar las palabras en nombre de la doctora Xiomara Rocha al director académico al magister Renian Atencio para que nos dé entonces las palabras de cierre no sin antes agradecer a Carla una vez más todo el apoyo que nos da y al doctor Raúl que sabemos que trabaja arduamente en la sede de Chorrera pero que este nuestras felicitaciones y estamos muy orgullosos y bueno por haber cumplido Cecilia con nuestra actividad de Isai Universidad de este mes de octubre y por allí le estaremos invitando pues a las otras conferencias que programarán las otras universidades para que también puedan irse nutriendo de este conocimiento y de esta formación internacional profe le paso la palabra René me escuchan me escuchan bien mi propio si disculpen los detalles técnicos que tuve que resolver para poder reconectar en nombre de la doctora Xiomara de Arrocha pues les agradezco se les agradece sensiblemente profundamente su participación en este importante acto estos estas actividades de investigación son las que las universidades necesitan para poder crecer para poder seguir adelante para poder ranquearse en el mundo de la educación superior agradezco sensiblemente esta participación en trabajos que todos han realizado la profesora Olina el profesor Batante el profesor Archibol que uno de nuestros docentes de nuestra planta también de la universidad y pues exhortándolos a que sigamos adelante en estos esfuerzos sabemos que no son fáciles ocupan mucho tiempo hay muchos obstáculos que deben ser sin embargo cuando alcanzamos el éxito realmente pues nos sentimos satisfechos porque estamos dando un ejemplo no solamente a la a la comunidad científica nacional e internacional sino también estamos dando el ejemplo a nuestros estudiantes para que se activen en estas actividades de investigación muchas gracias a todos buenas tardes y esperemos que estos estas actividades continúen en el futuro muchas gracias gracias por ser unido muy buenas tardes muchas gracias y los esperamos entonces en el próximo webinar de la red Inca que lo podrán ver en la página la fecha de su de la programación para el próximo y el